¡Tip rápido de alto rendimiento! El fracaso es temporal, a menos que decidas lo contrario. Piénsalo de esta forma, todos hemos escuchado hablar de muchas personas que han logrado grandes cosas que también tuvieron grandes fracasos. Seguramente has escuchado por ahí personas que han dicho frases motivacionales como no es un fracaso, sino fue una lección y ese tipo de cosas. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. El punto al que quiero llegar es que el fracaso es una interpretación que le da la persona que ha recibido el resultado. No es fracaso si continúas intentando, dicen por ahí. Entonces, en ese sentido, quiero invitarte a que veas el tema del fracaso como una mera temporalidad. ¿Cuántas veces no te has equivocado? Yo mismo he fracasado un montonal de veces y no lo veo como tal. ¿Por qué? Porque simplemente continuamos intentando. El fracaso es temporal, a menos que decidas lo contrario. Piensa eso y vas que vuelas para convertirte en un cabrón de las ventas.